Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse como siempre. Hoy tenemos la cuarta clase de estas terceras jornadas de riesgos de trabajo que organiza la Comisión de Riesgos de la Asociación de Abogados del Fuero. Como siempre, la idea es plantearle la mecánica de la clase, que va a exponer el disertante. Una vez que, mientras él va a exponer, ustedes van a poder realizar las preguntas que quieran en el chat, que luego con Mariela las vamos a trasladar. Ya el doctor nos anticipó que va a responder absolutamente todas las preguntas que le hagan, siempre que obviamente lo pueda hacer, y si no, eventualmente dirá que no puede responderla. Así que bueno, esa va a ser la metodología, que es la que solemos usar siempre, y voy a desde ya pasar a presentar al disertante de hoy, con una aclaración. La realidad es que es un tema muy interesante y, digamos, imperioso de saber en lo que es el mundo de riesgo de trabajo. Y voy a contar una influencia. Yo esta clase ya la tomé en un posgrado que organizó el doctor Formaro en la Universidad de Mar del Plata. Aprovecho para felicitar públicamente a los integrantes de la Universidad de Mar del Plata, porque realmente el curso fue extraordinario. La calidad de los profesores, la organización. Y la verdad, me quedé impresionado con la capacidad del doctor Curuchet de dar este tema. Así que le pedí por favor, si no podía sumarse, a dar una clase para nosotros, para ADF. Y desde ya, muy generosamente e inmediatamente se ofreció. Así que, en nombre de la Asociación de Abogados del Fuero y la Comisión de Riesgo de Trabajo, muchísimas gracias doctor. Voy a pasar a presentarlo. Estamos con el doctor Eduardo Curuchet, que es abogado laboralista, recibió la Universidad Nacional de la Plata. Es especialista en Derecho Social, título de posgrado en la Universidad Nacional de la Plata. Es director del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Plata. Es profesor de posgrado de la Especialización sobre Derecho Social de la Maestría Individual II de la Universidad de la Plata. Es autor de diversos artículos y es titular del estudio Curico Curuchet Abogados. Es abogado litigante, como todos nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias de nuevo. Le cedo la palabra y somos todos hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias a la Asociación de Abogados del Fuero por invitarme de nuevo. Para mí es un honor. Espero estar a la altura de la presentación que me pusiste una vara media alta. Vamos a tratar de charlar entre colegas, sobre todo eso, para hacerlo más dinámico. Bueno, yo preparé un PowerPoint para ir llevando la exposición. Creo que acá está. A ver. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bien, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que a mí me encargaron que hable sobre prestaciones de riesgo del trabajo. Prestaciones en general, no solamente las cuantificaciones económicas, ¿sí? Así que vamos a meterle un poquito de pata, porque es bastante. Y ustedes hagan las preguntas o las consideraciones que quieran, que después las vamos a tratar de responder. Como para hacer un poco de propedéutica de la ley de riesgo de trabajo, hay algunos conceptos básicos que está bueno repasar. La ley de riesgo habla de contingencias, que son estas los infortunios de trabajo. Es decir, accidente, enfermedad, accidente de ni tiene enfermedad no listada. Para estas contingencias, la ley prevé unas situaciones cubiertas, son las incapacidades permanentes o transitorias, la gran invalidez y la muerte, y a cada una de esas situaciones cubiertas les corresponde determinadas prestaciones, que pueden ser en especie o indemnizatorias, ¿sí? Además de esto, existen las situaciones excluidas, dice la ley, que en realidad son las que están en el 6.3 de la ley de riesgo de trabajo, el dolo, la fuerza mayor estadounidense al trabajo y la incapacidad preexistente determinada en los preocupacionales. Esto remite, y me interesa, por eso hablo de una propiedéutica, ¿no? Esto remite a un vocabulario propio de la seguridad social. Pareciera que la ley fue concebida como un subsistema de la seguridad social y así nos la presentaban los autores y los primeros comentaristas. Yo estoy convencido de que no es un sistema de la seguridad social, para nada. De hecho, hay dos principios básicos de la seguridad social que acá no se respetan, el de universalidad y el de integralidad. ¿Qué quiere decir esto? El de universalidad, en cuanto no está referido a cualquier persona, sino solamente al mundo de trabajadores dependientes y cotizantes, en principio. Tampoco se cumple el principio de integralidad porque no comprende cualquier tipo de contingencia, sino solamente aquellas relacionadas causalmente con el trabajo. Entonces, seguridad social en principio no es. ¿Qué es esto? Es un seguro, claramente un seguro de responsabilidad patronal. ¿Quién es el sujeto beneficiario de ese seguro? No es el trabajador. El asegurado es el empleador. Este no es un dato menor. Antes de 1916, antes de la 96-88, los primeros proyectos de ley que pedían por la sanción de una ley eran de la UIA, eran impulsados por la propia UIA. Era el sector empresario que estaba reclamando un seguro porque se le venían y empezaban a prosperar los reclamos fundados en el derecho común. Entonces le querían poner un límite, una previsibilidad a este tipo de reclamos. Y finalmente, ¿qué encubre este discurso de la seguridad social que está enmascarado en la ley y en toda su terminología? Básicamente, encubre una finalidad de quebrar la armonía o el equilibrio que tiene que existir entre los daños y la reparación. ¿Qué quiere decir esto? Uno, se aparta el principio de la reparación integral y es más acorde a la implementación de una tarifa al discurso de la seguridad social que el de la reparación. Por otra parte, sirvió, dio plafón para usar el salario previsional en términos del artículo 12 de la ley de riesgo de trabajo, que era el salario sujeto a aportes y contribuciones como modo de cálculo. En ese sentido, fue muy funcional este discurso de la seguridad social. Sirvió también para generar intermediación de empresas de seguro de retiro, que junto con las AFJP lucraban con el monto de las indemnizaciones mientras se pagaban en forma de renta. Este pago en forma de renta es bastante consecuente con el discurso de la seguridad social, no así con el del sistema de reparación. Y si bien todas estas cosas, ustedes me pueden decir, y por eso ya quedó un poco en el pasado, el principal argumento de la seguridad social que sigue plenamente vigente es el de remitirnos a tramitar en forma previa ante las comisiones médicas de la seguridad social todos los infortunios de trabajo entre particulares. Digamos, en este sentido, el discurso de la seguridad social, que está muy presente en lo considerando la 27.348, está legitimando de alguna forma esto que ya la Corte de la Provincia de Marchetti y la Corte de la Nación en Caso Ponsa han resuelto como que resulta válido el tránsito previo obligatorio ante las comisiones médicas. Entonces, traduciendo un poco este lenguaje, cuando la ley habla de contingencia, en realidad estamos hablando de infortunio de trabajo, accidente, enfermedad, accidente y tínere. Situaciones cubiertas en realidad son los daños y perjuicios que causan estos accidentes. Las situaciones excluidas son las eximentes, las únicas eximentes que admite el sistema de reparación, y las prestaciones son las reparaciones e indemnizaciones. Estas prestaciones son en especie y en área. Me voy a detener un poquito en las prestaciones en especie, que pocas veces los abogados prestamos atención. Bueno, están previstas en el artículo 20. Lo importante a tener en cuenta, como primer dato objetivo de la ley, es que para estas prestaciones no hay un límite, no hay una tarifa y no hay una limitación, ni cuantitativa ni cualitativa, ni temporal. Se deben de por vida estas prestaciones, una vez que está la contingencia aceptada, y esto es un dato muy importante. El hecho de que no existan límites temporales, se hace decir, por ejemplo, a autores como Masa, a Miguel Ángel, a quien respeto muchísimo, que un trabajador tiene derecho a pedir la mejor atención médica que exista en el mercado médico al momento de la reparación. Obviamente, esto no se logra en la comisión médica, no se logra en el ámbito administrativo, porque ustedes ya, los que litigan y son comisionados, como digo yo, que vamos a la comisión, saben que allí a lo sumo le dicen, dé la ART la prestación que corresponda, pero es muy infrecuente que le digan, intervenga quirúrgicamente de tal o cual manera, o provea tal o cual prótesis y no tal otra. Eso generalmente se resuelve en la justicia y con este discurso. Sobre las prestaciones médicas, están respaldadas por una sanción penal, la de abandono de personas que están en el artículo 106 del Código Procesal, o sea que cuando hay omisiones o demoras, siempre es bueno, consejo a los colegas, mandar carta de documento, telegrama, telegrama laboral gratuito, está previsto en la ley, a los directivos propios de las ART, diciéndole que los van a ser responsables por este delito y asimismo por los daños que pudiesen sobrevenir por la demora en la provisión de esas prestaciones. La ley de riesgo de trabajo en el artículo 27.7 prevé que las ART tienen que dar el servicio en forma propia o contratada, casi todas son contratadas, salvo Galeno y alguno más que creció y se expandió a partir de brindar el servicio por prestadores propios, y que esta prestación no se debe brindar de cualquier manera, hay un estándar mínimo que es brindarlas adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si se brindan inadecuadamente, hay además un principio de imputación de responsabilidad para ser responsable a las ART por reparación integral del daño y superfuso que esta inadecuada cobertura de las prestaciones en especie pudiera dar lugar. Es decir, no solamente demandar un ART por reparación integral cuando no controló una medida de seguridad y eso hizo que se produjera un accidente, que es el caso típico, sino también cuando la ART a través de sus prestadores médicos incurre en una mala praxis o una deficiente prestación médica que no puede no llegar a ser una mala praxis, porque muchas veces son los propios médicos de la ART que piden determinada autorización, y es la ART la que administrativamente demora o rechaza, no estamos hablando de mala praxis, y ese demor, ese rechazo, finalmente a veces torna obsoleta la operación, la intervención que origen a posterior por ser tardía. Acá le cito algunas jurisprudencias sobre mala praxis, condenando a la reparación integral a las ART, estamos hablando de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por el hecho de su dependiente, en este caso un prestador médico, que había ocurrido una mala praxis a partir de un accidente initínero. Sobre las prestaciones médicas, hay una serie de protocolos que son importantes tener en cuenta, o sea, no de cualquier manera se tienen que brindar, no solamente adecuadamente, que es una pauta muy abstracta, muy genérica, sino que estos protocolos, lástima que no se dictaron más, fueron todos en el 2012, 2013, establecen prestaciones mínimas, oportunidades, tiempos, plazos y duración de determinados tratamientos para las lesiones traumáticas en miembros superiores, miembros inferiores, columna, difonía y psiquiatría. Esto está bueno porque muchas veces nos viene a ver un trabajador que le da una alta prematura y quizá con esta misma resolución ustedes pueden pedir un reingreso, porque muchas veces la resolución misma dice el tratamiento debe durar por lo menos 90 días, por ejemplo, y debe ser incluento, debe ser quirúrgico, y ustedes se pueden apoyar una norma expresa para pedir determinada prestación médica sin necesidad de consultar a un perito de parte. Bueno, bien, sobre los traslados, los alojamientos y el costo de alimentación, tengan en cuenta que existe una resolución plenamente vigente, la 1240 del año 2010, en virtud de la cual las ART tienen que asegurar la presencia del trabajador en los prestadores médicos. Básicamente eso, el detalle está en la 1240, puede ser que sea trasladado por medio especial, remis, puede ser por ambulancia, si está más de 400 kilómetros, por avión, y esto lo tiene que prescribir el médico. La idea no es hoy hablar de esa resolución, sino simplemente que sepan que existe, y cuando hay algún tipo de divergencia en los traslados, ahí está la letra para hacer el requerimiento puntual a la ART. Los exámenes de salud, ¿cuáles son? También integran el combo de las prestaciones, ¿no? Son de las prestaciones en especie. Son los preocupacionales, los periódicos, los previos de una transferencia, posteriores a una ausencia prolongada, y aquellos que se hacen simultáneamente una extinción de la relación de trabajo. No son obligatorios todos, son obligatorios los preocupacionales y los periódicos. Los periódicos son obligatorios en la medida que esté declarado honorar un agente de riesgo, y están orientados específicamente a relevar periódicamente si esos agentes de riesgo están o no perjudicando la salud. El trabajador tiene pleno derecho a conocer el resultado de todos los exámenes periódicos, lo dice expresamente la resolución 37 del año 2010, y ustedes lo pueden pedir con base en esta norma. Otra prestación en especie que está muy subestimada o en la práctica muy poco explorada es la recalificación profesional. La recalificación profesional no es, en principio, lo que estamos acostumbrados a ver, que es una llamada por teléfono a una entrevista de un terapista ocupacional con el patrón, con el empleador, donde dice, ¿lo puedes reubicar en algún lado? Y mira, no, ya no me sirve, no tengo nada para él. Y ahí se termina el informe preocupacional, usted queda fuera, ¿no? Hay que pedir que se cumplan todas estas etapas de evaluación, son seis etapas, son muy complejas. Si se siguieran al pie de la letra, prácticamente ningún trabajador debería quedar fuera de la empresa, porque incluso habla de reacomodar el puesto de trabajo a sus nuevas capacidades sobrevinientes. Esto no se ve nunca, ¿no? El de la colocación es muy importante, y es la colocación en el mismo lugar, en otra tarea. O sea, finalmente viene el seguimiento, luego un reingreso, no lo vi jamás, ¿no? A lo sumo, lo que he visto, que le den alguna prestación económica para comprar algún material, un horno, un calibre, para hacer, no me acuerdo cómo era, motores diésel, y todo el tema de inyecciones electrónicas, les han dado alguna cosita así, pero lo que quiero resaltar sobre todo es que es un complejo procedimiento que no se limita a lo que estamos acostumbrados a ver, que hay que asesorar a los trabajadores para que se agote, que hay que decirles que no tienen que renunciar, porque lo primero que les van a proponer es, vos renunciá o firmá acá, que tenés dos años para pedir esto. No lo hacemos el procedimiento recalificacional, entonces firma un acta, esta persona delegada por la RT, donde dice, declinó al trabajador, y se le informó que lo podrá pedir en su momento, después no se hace nunca. Prestaciones médicas, miren, acá les paso una foto de un trabajador, que hace unos días le pude conseguir esa prótesis. Eso es una prótesis biónica. Para que ustedes se den una idea, la RT le había dado una goma, una silicona estética, que no cumplía absolutamente ninguna función. Por supuesto, esto lo tuve que judicializar, pero les puedo asegurar que la gratificación personal que yo tengo, este es un video que ahora saqué una captura de pantalla, pero cuando el chico que tiene 20 años se ríe y cambia su humor, la verdad que a mí me recontra llegó, les sugiero que pidan estas prestaciones, porque como lo digo, no tienen límite, obviamente la RT no se las va a querer dar, como fue este caso, y si van a la comisión médica, no lo van a obligar. Esa prótesis sale 10 millones de pesos aproximadamente, y se mueve independientemente, cada dedo tiene aproximadamente 20 articulaciones, y se lo hace con el pensamiento, nada más, porque con las terminaciones nerviosas trabaja. Existen estas cosas que son positivas en la ley de riesgo, y está bueno que no sea todo ir por una indemnización, y le prestemos un poquito más de atención. Aunque para nosotros, abogados no tengan contenido económico. Sobre los servicios funerarios, también hay una resolución, que vale la pena mencionar, la 1.195 del año 2004, y cuando el trabajador lo debe pagar, tiene derecho a un reintegro, que hoy está en 5 o 6 haberes mínimos garantizados, aproximadamente 200.000 pesos, y esto es automático. Las ART lo han pagado muchísimo durante el fallecimiento de COVID, no así después las indemnizaciones, pero por lo menos las prestaciones estas las han pagado, las indemnizaciones se las guardaron, se sacó el fondo, hay como una instrucción general, pareciera de la superintendencia, no pagar nada. Voy a pasar a las prestaciones dinerarias. Pero antes vamos a ver el plazo, durante el cual rige una incapacidad laboral temporaria. Este plazo tiene un máximo de duración de dos años. Lo importante a tener en cuenta en el artículo 7, es que no puede haber un alta para tareas livianas. Eso es importante. El alta solamente se puede dar para que el trabajador vuelva a sus tareas habituales, mientras no esté en condiciones de realizar las mismas tareas, no existe alta médica. En esto se diferencia un poco de la carpeta médica, digamos, de la ley de contrato de trabajo, el 208 y demás. Acá es más estricto. Hay una sola excepción, pero no es excepción a que no vuelva a sus tareas habituales. Siempre tiene que tener la posibilidad de volver a sus tareas habituales. Pero puede ser que no tenga un alta definitiva cuando hay algún tipo de tratamiento que no le impide trabajar como un implante odontológico, cuando hoy me ponen el implante, dentro de tres meses tengo que volver al dentista. Y siempre y cuando la vuelta, o dermatológico, siempre y cuando la vuelta al trabajo no entorpezca con esa evolución médica. Esto está regulado en la resolución 1838-2014. Resolución que les recomiendo especialmente leer, no solamente por esto, sino que tiene como mezclado ahí, y se les escapó una norma que está muy buena, que habla de las intercurrencias. Está en esta norma la cobertura de las ART, de todo lo que le pase al trabajador, con motivo de estar recibiendo una prestación médica. Y por ejemplo, si el remis que lo traslada choca, o si cae en la escalera, o si sucede una infección hospitalaria, todo esto tiene que ser procesado como un nuevo accidente, y está previsto en esta resolución. Eso se llama intercurrencia, o incapacidad de sobrevenidas. La incapacidad transitoria, ¿cómo se para? Ya todos lo sabemos, con el criterio del artículo 208, la ley de contrato de trabajo. Esto está bueno, nosotros en La Plata hacemos mucho empleo público. Porque acá hay que demandar al Estado, ojalá un día esto se pueda más federalizar, y que se pueda demandar la provincia en cualquier parte, y se pueda hacer geográficamente más accesible, pero hoy por hoy, es casi todo en la ciudad de La Plata. Y en la fiscalía te dicen, no, pero a mí no se me aplica el 208, la ley de contrato de trabajo. Sí, pero acá la ley de riesgo de trabajo remite especialmente al 208 para el cálculo de la incapacidad laboral temporal. Entonces nunca lo calculan bien. Nunca. Siempre hay diferencias en los términos de esos cálculos. Un dato importante a tener en cuenta, es que la resolución 983 del año 2010, dice que cuando se habla de remuneración, incluye la totalidad de los conceptos normales y habituales percibidos por el trabajador. Con lo cual da pie también a incluir dentro de remuneración conceptos que no estén sujetos a aportes y retenciones. Y otra cuestión, sobre todo para tener en cuenta cuando se armoniza el régimen del 208 con el régimen de la ley de riesgo de trabajo, es que las indemnizaciones por incapacidad laboral temporaria son eso, son indemnizaciones, no son salarios. Por más que vengan con cargas salariales y se liquide junto con el sueldo, son indemnizaciones sustitutivas de los salarios. Pero no son salarios. Ahí es algo que hay que explorar cuando uno después quiere pedir la cobertura salarial del artículo 208 y nos dicen, alguna doctrina restrictiva, que no, que la que se aplica es la que sea mayor. Si es la de hoy, la ley de riesgo de trabajo, que tiene dos años, agotado ya no hay ninguna responsabilidad empleada. En realidad no es así, yo no estoy de acuerdo con eso, y este es uno de los argumentos, porque a partir de ahí, en todo caso, empezaría la carga salarial que el artículo 208 pone a cargo del empleador. ¿Quién los paga? Esto es importante también. Estamos acostumbrados a que en los contratos de seguro se establece siempre que las prestaciones salariales por incapacidad laboral temporaria las paga el empleador. Esto lo pacta así con la RT, pero nuestro sujeto legitimado pasivo, si no nos paga, el empleador es, luego del día 10, la RT. Entonces ustedes pueden hacer una demanda contra la RT. Yo las hice muchas veces y se empiezan a tirar la bola entre ellos. Empiezan a decir, bueno, pero tiene que pagar el empleador porque me firmó acá. Tengan en cuenta esta norma. La resolución 237 en 96 dice que en ningún caso este acuerdo pactado entre el empleador y su RT es oponible al trabajador. Entonces, si el trabajador no está cobrando en tiempo y forma o no le están pagando como corresponde, porque a veces, digamos, la verdad el empleador es una persona muy chiquita que tiene que pagar otro sueldo simultáneamente. Y bueno, ahí se puede hablar y pedir directamente el pago directo al RT y en ese caso no le es oponible al trabajador este acuerdo de pago que tenga a cargo el empleador. Bien, el tema de la opción. Me dijiste, Facundo, que iba a hablar de esto, me parece, Juan, ¿no? La próxima clase. La próxima semana vamos a tener la opción excluyente. Bien, no me voy a meter simplemente a decir que no rige en términos de incapacidad laboral temporaria, ni tampoco para las prestaciones médicas, y cuando hay una reparación por incapacidad laboral permanente. Más allá del control de constitucionalidad, que seguramente lo va a hablar Juan. A mí me gusta hacer esta presentación muy esquemática y breve sobre cuáles son las acciones posibles y cómo es la forma de articular los distintos regímenes de responsabilidad. Me refiero al régimen de la ley de riesgo de trabajo y al régimen de derecho común. Derecho común que puede ser el código civil o también puede ser el fundamento contractual propio inherente de la relación de trabajo como atributivo de responsabilidad. Yendo desde, si se quiere, un ranking desde lo menor hacia lo mayor, la menor protectura hacia la mayor cobertura, tenemos que los sistemas que solamente contemplan las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo con exclusión de cualquier otro régimen. Esto, por ejemplo, era así en el sistema francés, en el sistema francés que copió el nuestro. Sin embargo, cuando se dicta la 96-88, nosotros fuimos superadores y se estableció la opción. Fíjense que la opción en 1916 tenía un sentido más protectorio que el modelo que estaba trayendo de Europa en 1916, ¿no? Hoy no tiene sentido esa opción. La 24-557 había vuelto a este esquema en el 39.1 de la veda de la acción. Solamente se puede cobrar por un accidente lo que dice la ley de riesgo de trabajo. Eso, por supuesto, fue desactivado en Aquino por la doctrina constitucional de la Corte. ¿Y qué pasó a partir de Aquino? Existió un cúmulo de acciones relativos. ¿Por qué decimos relativos? Porque se acumulan las acciones pero no las indemnizaciones, ¿no? Y esto sigue vigente. De la indemnización por reparación integral hay que deducir la reparación que corresponde por la ley de riesgo de trabajo. Deducción que trae un montón de consecuencias y que hay que ir a ir muy finito para hacerla por rubros homogéneos y como corresponde. Pero había otro sistema posible que nosotros no avanzamos hacia ahí pero deberíamos avanzar en algún momento que es el de acumulación absoluta de acciones y de indemnizaciones. Esto rige sobre todo cuando el sistema de ley de riesgo de trabajo es regulado como un sistema de la seguridad social. La seguridad social no se compensa con la reparación civil de la misma manera que una persona que se jubila por invalidez no deja de cobrar una indemnización a cargo de la persona que lo invalidó. Entonces en estos sistemas España en Brasil por ejemplo en Chile tiene similar además de las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo si hay dolo o culpa y esto después se va ampliando a sistemas objetivos de responsabilidad hay una responsabilidad indemnizatoria que no se compensa con las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo. ¿Qué indemniza la ley de riesgo de trabajo? Esto antes de la 26.7.73 había que inferirlo a partir de las variables que utilizaba para el cálculo de las indemnizaciones si utiliza la edad si utiliza el suelo y demás la corte dijo ¿qué es esto? Esto es daño material claramente está indemnizando daño material dentro del daño material una pequeña porción de él que es el lucro procesante y mensurado menguadamente porque solamente está considerando la capacidad de ganancia expresada en ese trabajo en ese recibo de sueldo quizá el trabajador tuviese otros empleos u otras capacidades de ganancia superiores esto es lo que indemniza la ley después lo dijo muy claramente el artículo 2 de la 26.7.73 en una redacción que yo los invito a leer casi idéntica a la del 1746 del código civil y comercial dice que la indemnización cubre la disminución de la actitud del trabajador para realizar actividades productivas básicamente o económicamente valorable esto es exactamente igual que el 1746 digo que es importante porque cuando hay que homologar rubros que indemnizó la ley de riesgo hay que imputarlo a la indemnización por incapacidad sobreviniente sobre todo a ese rubro y no a otro como el daño extrapatrimonial salvo este 20% adicional que trae la ley de riesgo de trabajo ustedes saben que la ley de riesgo con la mejora de la 26773 dijo bueno te doy además de la tarifa un 20% adicional para cubrir cualquier otro daño ¿cuáles son esos cualquier otro daño? bueno hay que hacer la imputación pero en principio podría ser un daño moral daño emergente pérdida de chance lo que fuera el que paga después tendría que ver cómo lo imputa en todo caso este 20% adicional podría ser imputable a un daño extrapatrimonial ya todos sabemos que la razón de ser del 20% que sea un 20% es porque quisieron de esta forma un poco consagrar el estándar ese obsoleto y arcaico de cuantificar el daño moral en el foro laboral como un 20% del daño material ya la corte dijo que esto no tiene nada que ver ya lo decía Orgaz que esto es mezclar el contenido de los frascos una cosa no tiene nada que ver con la otra pero sin embargo en el fondo casi siempre sigue vigente porque si a falta de fundamentación es algo que está bastante presente en las cuantificaciones y no saquen la cuenta a ver cuánto le dieron en relación al monto del daño material eso es para otra charla muy interesante hablar de las doctrinas de las compensaciones sustitutivas como parámetro nuevo de la cuantificación del daño moral pero si otro día me invitan hablamos de la cuantificación en la reparación integral ¿cómo entonces se calculan las indemnizaciones de la ley de riesgo de trabajo? vamos a hacer un panel ligero hay tres variables que hay que tener en cuenta la edad la incapacidad y el salario yo siempre le digo a los clientes bueno te voy a pelear la incapacidad pero también el salario porque es una discusión jurídica muchas veces la edad ya está como tenía ahí no podemos hacer magia los abogados pero sobre las otras variables tenemos mucho que hacer a pesar de que no somos médicos aclarar que la incapacidad es una abstracta genérica la total obrera y nunca la específica de ese trabajador de manera que si por ejemplo nos viene a ver un pianista que perdió dos dedos yo diría no pierdan tiempo con la ley de riesgo de trabajo pues le van a dar nueve puntos de incapacidad ahí no arriesgaría iría directamente una reparación integral donde yo pudiese probar que a él le truncó absolutamente una carrera determinada aunque sean nueve puntos de incapacidad según la total obrera ¿cómo se determina esa incapacidad? bueno acá la corte ha cerrado un poco se ha broquelado en el sentido que no se puede salir del baremo del 659 hasta antes de estos precedentes de Desma y Seba Seba del año pasado Seba con B corta era común que en la jurisprudencia por lo que sigue siendo los jueces y los peritos dijeran bueno el 659 pero también en la altura de Rinaldi y también el de reconocimientos médicos de la provincia de Buenos Aires en fin consultaran varios baremos para determinar globalmente una incapacidad la corte dijo no usted no puede consultar otros baremos los baremos no son voluntarios en su aplicación usted los tiene que aplicar estrictamente y yo les voy a decir una cosa a veces yo uso y muchas veces esta misma doctrina porque los peritos no me aplican ni siquiera los mínimos en ocasiones del decreto 659 por decir una cosa el otro día empugné una pericia que me decían tiene una menisectomía con secuelas tiene la artrosis tiene hipotrofia muscular tres puntos de incapacidad como puede ser aplíquenme lo haremos lo haremos dice 10 a 15 en ese caso entonces no siempre esta doctrina va a ser limitativa muchas veces que le va le podría favorecer ¿qué sucede si el baremo no contempla una secuela? esto es muy común bueno el juez tiene que subsanar analógicamente en ese caso y aplicar otro baremo no hay ninguna duda ¿en qué casos puede pasar? y fíjense por ejemplo los síndromes respiratorios de COVID el COVID es una enfermedad profesional nueva que no está previsto y no se sabe todavía cuáles son sus consecuencias con lo cual mal poder no está previsto sin un listado enfermedad profesional lo que hay que razonar de la siguiente manera si el juez puede modificar el 658 en el sentido de ordenar el resarcimiento de una enfermedad profesional que no está prevista ahí con más razón va a poder también prever por aplicación analógica de otro baremo las secuelas indemnizables hay una enfermedad profesional que tenganla en cuenta es muy común y es gravísima que es la osteomielitis la osteomielitis es una infección o una complicación muy asociada a las fracturas y al material quirúrgico al material de osteosíntesis esta es una infección de los huesos que termina haciendo que no se consolide la fractura muchas veces deriva de una pseudoartrosis ustedes lo van a ver que la comisión médica dice complicación osteomielitis incapacidad por la osteomielitis cero nada sin embargo los baremos llegan a 70% de incapacidad solo por la osteomielitis por ejemplo el baremo previsional de nación el 478 si la osteomielitis tiene fístula y procesos infecciosos puede llegar hasta un 70% de incapacidad ténganlo en cuenta porque son complicaciones si se quiere como les decía hoy intercurrencia que son reclamables en los términos de la ley de riesgo bueno en la audiencia de determinación de incapacidad se usa un protocolo para estudios mínimos que están en la resolución 886 de 2017 importante tenerlo en cuenta porque a veces se omiten estos estudios mínimos por ejemplo si me van a determinar la secuela por una lumbalgia hay que hacer un electromiograma para ver si eso no es una lumboseatalgia que tenga una afectación de un nervio y muchas veces no lo hacen y después dicen no tienen lumboseatalgia es imposible determinar si hay o no una lumboseatalgia si no se hace un electromiograma y ahí está previsto que se haga sobre el método de la capacidad seguimos con la primera de las variables la segunda la primera de la edad la segunda era la incapacidad cómo se determina la incapacidad ustedes conocen el método de la capacidad restante o fórmula Baltasar este método está previsto en la ley para tres supuestos cuando hay una incapacidad persistente determinada examen de ingreso preocupacional cuando hay siniestros sucesivos o en el caso un gran siniestrado ahora vamos a ver esos tres casos en estos casos lo que se toma es la capacidad remanente y la nueva incapacidad se calcula sobre la remanente ahí les doy un ejemplo muy simple si una persona tiene un 10% que traía el arrastre de antes entonces su capacidad remanente es 90% si vuelve a sufrir un siniestro que le capacita otra vez 10% ya no es 10% es 10% de 90% es decir va a ser 9 puntos de incapacidad este es el sentido de aplicar la incapacidad la fórmula de la capacidad restante ahora cuando hay un gran siniestrado porque fíjense que si hay siniestro sucesivo ahora vamos a ver no siempre va a jugar en contra del trabajador la aplicación de este criterio pero pareciera que si de un siniestro fue indemnizada una suma y sufre otro siniestro no hay problema habría que deducirla ahora cuando en un mismo siniestro surgen varias secuelas ahí es mucho más discutible la aplicación de la capacidad restante entonces ¿cómo se aplica a partir de considerar que se trata de un gran siniestrado? la ley no determina quién es un gran siniestrado pero si no se determina que hay un gran siniestrado primer dato no se puede aplicar la capacidad restante para evaluar secuelas de un mismo accidente porque está previsto así esto está previsto en el decreto 658 hacia los últimos párrafos y como no hay un concepto de gran siniestrado hay que recurrir a lo que dice la doctrina y lo que dice el baremo previsional el baremo previsional que dice cuando hay distintos aparatos afectados el aparato respiratorio el circulatorio por ejemplo pero si es un mismo miembro un mismo órgano se suman linealmente las incapacidades y no se aplica a la capacidad restante podría ser una secuela física y una psiquiátrica bueno si tenemos distintas funciones del sistema si se quiere en las cuales se puede aplicar pero ténganlo en cuenta que si es un mismo órgano todo un miembro inferior por ejemplo rodilla cadera tobillo se va a aplicar en fórmula lineal y no por la capacidad restante porque eso no es considerado un gran siniestrado y si alguien quiere decir lo contrario fíjense que la doctrina no lo considera tal ahora yo le decía no siempre la la fórmula la capacidad previa tiene que jugar en contra del trabajador esto de tener en cuenta la incapacidad que tenía antes no siempre debería jugar en contra del trabajador porque puede beneficiar al trabajador yo acá les doy un ejemplo y esto nos pasa mucho los que litigamos porque vienen trabajadores que ya tenían un accidente y vienen con otros y vienen con otros poniendo uno la vida muy bien y nos quedó poco margen de incapacidad restante supongamos que una persona tenía un 35% por un siniestro anterior y ahora tiene un 30% más ese 30% según la capacidad restante se va a transformar en 19,5 porque es el 30% del 65% que le quedaba ahora yo digo no tendríamos que tener en cuenta que el 35% de antes y el 19% de ahora lo colocan en una incapacidad superior al 50% y si lo colocan en una incapacidad superior al 50% no debe la nueva RT la última RT responder por lo menos de las prestaciones adicionales del artículo 11 y si fuera que lo coloca más allá de 66 puntos no debería responder por una incapacidad absoluta esto es algo que yo todavía no pude hacer prosperar pero los invito a plantearlo y tiene sólidos argumentos miren vamos a repasarlo yo les traigo el caso paradigmático del tuerto o el monóculo también podremos hablar del manco si por ejemplo una persona pierde la visión de un ojo esto es 42 puntos de incapacidad en el baremo ya la había perdido o ingresa a trabajar con un solo ojo y pierde el otro ojo que hay que darle de incapacidad otro 42% con la restante serían 24% o hay que considerar que esa persona está ciega y darle 100% de incapacidad claramente hay que darle 100% de incapacidad esto lo discutían desde Carneluti en su libro no me lo acuerdo en italiano infortunio de laboro lo lo refiere también a Anastasia un artículo creo que de 1926 es muy interesante esto y esta solución concreta de la persona que tiene la visión de un solo ojo está consagrada así en el baremo si usted mira en el baremo dice que si una persona de un solo ojo tiene una pérdida de la visión del otro en capacidad de fijarse en el 100% esta solución doy el caso más paradigmático pero hay que proyectarla y se podría extender a cualquier otro caso cuáles son las reglas que rigen acá están en el artículo 14 del decreto 491 de 97 de esta norma hay que hacer una lectura evolutiva porque esta norma queda desactualizada pero sigue teniendo un principio que es aplicable esta norma discrimina la incapacidad integral de la capacidad diferencial que es la capacidad diferencial es la nueva incapacidad que generó el segundo accidente que es la capacidad integral la suma de las dos la que tenía de antes y la que generó el nuevo y tiene una regla la regla es mire la última recta solamente va a responder de la incapacidad incremental o diferencial pero la capacidad integral se va a responder cuando hay un caso cuando por la incapacidad la suma total supera el 50% no lo dice así dice cuando se modificara la forma de pago en nuestro sistema antes se modificaba la forma de pago de forma de capital la forma de renta y las incapacidades superiores al 50% pero fíjense que esta norma en el 97 es anterior a la modificación del artículo 11 por ejemplo de 2009 entonces hoy se puede decir claramente que una incapacidad de más del 50% modifica la forma de pago modifica el modo de cálculo también y tiene prestaciones adicionales entonces desde mi punto de vista si la incapacidad anterior con la nueva supera el 50% la última RT debe responder íntegramente por esas consecuencias algunos argumentos adicionales para esto bueno fíjense la RT siguió cobrando el 100% la prima a ver la persona entra con un 40% 50% de incapacidad y no paga el 50% de la prima el empleador sigue pagando el 100% de la prima de ese trabajador habría que tener una equivalencia en cuanto al costo de la prima y las prestaciones que está obligada a la RT si el objetivo de la ley de riesgo es indemnizar y reparar me parece que no pueden quedar trabajadores dentro del sistema piensenlo conmigo un poco que el sistema le reconozca que tienen 40 50 70 puntos de incapacidad y no se han considerado por ejemplo una persona con incapacidad absoluta eso es un absurdo que el sistema reconozca que por la suma tiene 70% de incapacidad pero le digo pero usted no es incapacidad absoluta no resiste ningún análisis desde el punto de vista reparatorio de la ley además la ley nos dice en el artículo 8.4 la ley de riesgo de trabajo que hay que hacer homologar los criterios de determinación de incapacidad con los baremos previsionales los baremos previsionales como ustedes saben no se fijan de donde sumó 66 puntos para acceder a la jubilación si viene de 4 o 5 hechos distintos si hay cosas genéticas que actúan sobre otras laborales no le pide que sea todo derivado de una sola patología esto es homologar y cumplir con la directiva del 8.4 y además considero que es una consecuencia inmediata previsible por ejemplo vuelvo al caso de la persona que tenía un solo ojo si ya sabemos que tiene una incapacidad hay que cuidar mucho más la funcionalidad remanente y si se pierde esa funcionalidad remanente hay que repararla íntegramente les traje un antecedente que encontré ayer leyendo un poco me gusta retocar la charla si no me aburro miren encontré en el artículo 56 del decreto reglamentario sin número de la 9688 este decreto de 1916 que ya contemplaba que una incapacidad parcial podía ser considerada absoluta si evaluada con la incapacidad previa superaba el 50% ni siquiera el 66 es decir esta norma contemplaba que si alguna incapacidad anterior y una nueva y las dos como ahora decimos incapacidad integral superan 50 esto es incapacidad absoluta o sea que hay un antecedente legislativo les quiero mostrar esto fíjense al final de los dictámenes de la comisión médica cualquier dictamen que tengan a mano todavía le siguen diciendo por lo menos acá en los que yo tengo la plata siguen poniendo esto a los efectos del artículo 14 que la norma que les leí recién del decreto 491 se informa que la incapacidad integral calculada por la preexistencia más la incremental de este acto es en este caso 72% me dicen a esta persona no le reconoció la incapacidad absoluta le dijeron que por la pérdida de un miembro tenía 65 puntos de incapacidad y yo le pedí una aclaratoria a la comisión médica y usted están diciendo que tiene 72 aplíqueme el decreto 14 el decreto 491 para qué lo citan ahí me dijeron cualquier cosa me dijeron no porque por los factores de ponderación no puede pasar a ser está bien está bien son 65 por este siniestro pero si tenía 7 de antes entre los dos tiene 72 estamos incurriendo en el absurdo decirle a una persona usted tiene 72% pero no es incapacidad absoluta no sé por qué siguen transcribiendo este artículo si no lo van a interpretar así si no no sé cuál es la finalidad de este artículo sinceramente bueno lo dejo para pensarlo cómo venimos Facu porque todavía no pasé a perfecto son 6 menos 10 recién Eduardo ah bien bueno factores de ponderación vamos a hacerlo ligerito ya los conocen la recalificación la edad y la posibilidad de reubicación para tener en cuenta que muchas veces las comisiones médicas nos dicen no y considero que tenga que poner un 10% más porque la persona ya fue recalificada ¿no? esto ¿de dónde surge? surge del párrafo final del decreto 659 pero está mal aplicado en la mayoría de los casos ¿sí? ¿por qué? primero porque dice la norma dice será reducido a cero el factor este de ponderación si el proceso culmina con arreglo a las pautas establecidas en caso de no culminar todas las etapas no corresponde la reducción ¿cuándo vieron que se hagan las 6 etapas que les mencioné más temprano del decreto de la resolución 216? son 6 etapas nunca se hacen o sea primer dato si no se cumplieron todas las etapas no se aplica esta posibilidad de reducir la incapacidad en segundo lugar dice este proceso de modificar el valor en función del resultado de la recalificación cesará una vez que la incapacidad adquiere carácter definitivo esto lo dice el decreto ¿a qué se refiere esto? se refiere a la vigencia anterior de la ley donde la incapacidad permanente transitaba por un periodo de provisionalidad antes de ser definitivo que se podía extender hasta 36 meses hoy la incapacidad en el momento que deja de ser incapacidad laboral temporaria se transforma en incapacidad laboral definitiva es decir que la única forma de que se aplique este criterio es que se lo recalifique durante la incapacidad laboral temporaria primer punto que ya no sea definitiva y que se culminen todos los seis puntos de la recalificación dentro del periodo de incapacidad laboral temporaria si estas dos cosas no se dan entonces sí o sí se tiene que aplicar el adicional por el proceso de recalificación sobre la operatoria de los factores la única dificultad acá o lo único que está en discusión es si el factor edad se va a sumar en forma directa o en forma proporcional por lo menos acá en la ciudad de La Plata la asesoría pericial de la corte lo suma en forma directa no todos los peritos tribunales lo hacen así algunos tribunales lo han discutido en su sentencia también han acordado sumarlo en forma directa la comisión médica lo suma en forma directa si ustedes tienen cualquier dictamen van a ver que tiene en forma porcentual la incapacidad por ubicación por dificultad de la tarea y después directamente suman uno, dos, tres, cuatro lo que corresponda por el factor edad digo es discutible uno lee el decreto 659 pareciera que es claro en cuanto a que hay que sacar un suelo valor total pero después genera alguna duda creo que tengo el cuadrito por acá cuando en el cuadrito de edad dice hay que sumar los porcentajes que resulten los pasos 1 y 2 esto es lo que hace la corte la corte no, perdón la comisión médica suma lo porcentual solamente los pasos 1 y 2 que serían las recalificaciones y las dificultades y suma en forma directa el paso de edad es una interpretación pro trabajador del decreto que milagrosamente prosperó en el ámbito administrativo y todavía no plenamente en el ámbito judicial bueno la limitación que tiene la aplicación de los factores es esta que mencioné tangencialmente recién nunca una incapacidad parcial se puede transformar en capacidad absoluta por aplicación de los factores de ponderación la incapacidad absoluta más del 66% tiene que ser por la incapacidad funcional se tiene que llegar a ella de esta manera si sucediera que por aplicación de los factores de ponderación nos da 70 bueno hay que reducirla nos da más de 66 a 65 esta norma que está en el decreto 659 fue ratificada el año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Piedra Buena del 22 de abril del 2021 donde recordó que no se puede llevar una incapacidad absoluta soslayando esta limitación del decreto 659 bueno vamos a hablar un poco del parámetro fundamental para determinar la cuantía de las indemnizaciones por incapacidad permanente que es el salario si hablamos de la incapacidad supongamos que estamos con casos del artículo 12 anterior a la 27 348 hoy totalmente desactualizado no queda otra que plantear una inconstitucionalidad y tratar de procurar un salario más actual para cuantificar eso por más que el caso esté tramitando hace años acá dos precedentes les traigo primero el de la sala 4 de la Cámara Nacional del Trabajo la aplicación de trabajo ratificado tan estencialmente en el caso Castillo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2019 donde se declaró la inconstitucionalidad del artículo 12 y se permitió que se cuantifique con el salario vigente en el momento del alta y nosotros en la provincia de Buenos Aires el año pasado se dictó la sentencia maya y varios más similares presentando una doctrina legal un poco cuestionable pero es la que hay en el sentido de que cuando está muy disociado la primera manifestación invalidante de la fecha del pago lo que hay que tomar es el salario del año anterior a la fecha de pago pero la Corte le agrega y esto es para mí lo más cuestionable la doctrina de Bisotti y le toma el 67% de ese salario en algunos casos sigue siendo una mejora significativa esto se ha dado mucho en los casos de hipoacusia donde no sé por qué no nos explica pasan 7, 8, 9, 10 años entre que se manifiesta la hipoacusia en los periódicos y se determina la procedencia de la indemnización en el caso Amaya habían pasado 9 años entonces sí fue significativo aún con ese recorte del 67% tomar un periodo distinto ahora esto es historia ahora rige la 27.348 esta norma tiene en su artículo 12 tres incisos el primero que nos ordena actualizar los salarios del año anterior a la primera manifestación invalidada el segundo que actualiza a partir del hecho en adelante con una tasa de interés el tercero está referido a la mora a la capitalización a la tasa de interés moratoria lo vamos a ver de a uno el artículo el apartado primero perdón habla del valor de los ingresos yo destaco la palabrita valor porque me parece que acá lo que se está reconociendo es que es una deuda de valor que la indemnización tarifada de la ley de riesgo de trabajo es una deuda de valor en realidad no hay ninguna duda que las deudas indemnizatorias son deuda de valor lo dijo la doctrina toda la vida se discutía si dentro de la tarifa también se puede hablar de deuda de valor creo que por ahí aporta un poco esta conceptualización bueno se va a calcular sobre el promedio de los salarios del engado de acuerdo al criterio de la OIT convenio 95 de la OIT es decir todo lo que se perciba como contraprestación por el trabajo por más que no esté sujeto a aportes y contribuciones superando así el concepto del salario previsional que tenía el 12 anterior esto se van a actualizar mes a mes por aplicación de la variación del RIFT eso es muy fácil de hacer no hay ninguna duda con esto y se adecua así a la doctrina de Pérez Condí con González con Polimátria con Cervecería Arana perdón con Cervecería y Maltería Quilme donde se resolvía que todos esos rubros no remunerativos en realidad integran la remuneración claro esos casos se refieren a casos de despido pero bueno la misma doctrina se está adecuando acá para la ley de riesgo de trabajo además se mejora o se soluciona el tema grave que había antes cuando usted tenía un trabajador con un salario alto como puede ser un petrolero un gerente que determinado o un jugador de fútbol como hubo casos que a partir de determinada suma su sueldo no estaba sujeto a aporte entonces no es que haya un salario en negro estaba el salario pero si cobra hoy un millón de pesos por mes hoy el tope está en 350 mil pesos más o menos de la suma sujeta a aporte como esa suma no pagaba ART entonces las ART no querían cubrir esto es historia vieja ya no rige más ahora dice el artículo 12 que hay que tener en cuenta las remuneraciones de vengada todos sabemos que hay una diferencia entre el percibido y el de vengado y acá el término no es inocente esto no da pie a reclamar cuando se devengaron remuneraciones superiores a las percibidas es común que un trabajador cobre menos de lo que tiene que cobrar por cuánto va a responder la ART si está mal liquidado el recibo de sueldo tiene que responder por el 100% acá tengo un caso que es mío de acá de La Plata con voto del doctor Catani que ahora está allá en la Cámara Nacional del Trabajo donde era el típico caso donde se hace más de dos terceras partes de la jornada de trabajo y sin embargo la empresa en este caso una ladrilla muy conocida le proporcionaba el sueldo si vos haces más de dos terceras partes de la jornada de trabajo te tienen que pagar como 48 horas todo el salario de convenio porque no se puede pagar menos eso no es jornada de trabajo a tiempo parcial cuando es menor a la dos terceras partes entonces acá lo que se resolvió que se había aprobado que trabajaba más de dos terceras partes aunque no fueran 48 ordenó pagar por 48 y se calculó todas las prestaciones de la ley de riesgo en función de este salario a pesar de que era mayor al que consignaban los recibos de sueldo es decir había un devengado mayor y se calculó con eso ¿qué pasa cuando la relación trabajo está mal registrada? acá se discutió en la corte de la provincia de Buenos Aires la aplicación del 28.2 esto es si el empleador omite declarar un trabajador tiene que responder la RTE cuando tiene totalmente negro ¿qué pasa si obviamente estamos hablando de un empleador afiliado a una RTE que omite declarar un empleador anónimo de alguno de sus trabajadores sepan tenganlo en cuenta que pueden reclamar a esa RTE el 100% de las prestaciones por supuesto primero van a tener que probar que existía una relación de trabajo lo que se discutió en el caso Villalón es si esa norma que cubría un trabajador que estaba totalmente en negro era aplicable también al que estaba parcialmente en negro y la corte dijo que sí que por supuesto que si no iba a colocar en mejor situación al que no estaba registrado que al que estaba parcialmente registrado y en el caso Villalón extendió la responsabilidad contra la RTE por las sumas no declaradas o de vengas en negro esto se aplica a cualquier suma también que no o se pague en el recibo de sueldo pero sin sujeción a aportes y contribuciones bajo el rubro no remunerativo es lo mismo son remuneraciones no declaradas no registradas en los 931 y se le va a aplicar este criterio ahora esto puede entrar en tensión con dos normas de la resolución 298 del 2017 que son el artículo 11 y 24 que se repiten no sé por qué una técnica bastante confusa la de la resolución de procedimientos ante las comisiones médicas que en definitiva dice que en la comisión médica se va a calcular el valor de acuerdo a los salarios declarados al sistema único de la seguridad social por el empleado bueno primera aclaración esto no quiere decir sí o sí que vayan a hacer salarios remunerativos solamente a ver el remunerativo porque en el 931 y así ya lo previa el artículo 10 de la 26 773 el empleador puede incluir suma no remunerativa la discrimina como tales como suma no remunerativa se les aplica la alícuota la RT cobra esa alícuota y tiene que responder por esa alícuota muchas veces me ha pasado que la RT cobra esa alícuota porque hay empleadores que no quieren tener que pagar ninguna diferencia cuando sus empleados están de baja por ejemplo en el gremio de camioneros hay un 30 o 40% de los sueldos se integran con viáticos por kilómetro recorrido adicional por alimento que son no remunerativos e integran una parte importante del sueldo si el empleador dueño de los camiones de la empresa de transporte lo declaró en el 931 la RT tiene que responder muchas veces van a ver que la RT dice yo no respondo porque no son remunerativos más allá que eso ya no rige a veces ustedes tienden a su favor que hasta hasta la prima cobraron por esa suma entonces hay que pedirle al pedito contador que diga cuáles fueron los 931 y ya ahí se declaró o no suma no remunerativa si no se declararon igual tienen que responder pero a veces puede ser más fácil la discusión ahora esto es importante ¿qué pasa si llegamos al acuerdo en la comisión médica y no estamos de acuerdo con el ingreso base la incapacidad nos parece que está bien pero el ingreso base no porque hay cuestiones que tienen que ser resueltas por la autoridad competente ningún incidente relativo a las diferencias en el ingreso base van a ser resueltas por la comisión médica lo dice precisamente 717 no tiene competencia entonces yo me pregunto ¿podemos igual homologar el acuerdo e ir por la diferencia? yo creo que sí y creo que la base está en esta norma en el artículo 11 dice las divergencias relativas al ingreso base serán resueltas por la autoridad competente sin que ello afecte el derecho del trabajador a percibir las prestaciones en función del ingreso base reconocido por el obligado al pago ¿cómo se hace entonces si no es con un acuerdo para no dificultar o afectar el derecho del trabajador a reconocer? yo lo que hago es presento un escrito en la comisión médica ante la audiencia y dejo constancia mire yo voy a aceptar en los términos del artículo 11 y después voy a hacer un juicio por una diferencia después el día de la audiencia sí, sí, acepto y al otro día meto la demanda pero en la demanda no hay duda que mi voluntad estuvo condicionada a esto y después la invoco en esta norma una norma complementaria al mismo sentido que hay que interpretarla y hay que leerla para todos lados es la resolución aclaratoria 298-2017 que trata el mismo tema dice sin que afecte el derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones previstas por los salarios declarados por el empleador pero después dice o en su caso el trabajador podrá en la instancia cumplida del servicio de remuneración arribar a un acuerdo con carácter de cosa jugada no sé cómo se va a interpretar esto pareciera que me dice si haces un acuerdo tiene efecto de cosa jugada pero fíjese el próximo párrafo en caso de acreditarse una sentencia firme una mayor remuneración deberá ponerse en conocimiento del ART para que proceda a reajustar la liquidación es decir acá me está dando la razón está diciendo usted cobre por lo que estaba declarado después vaya a la justicia y si en la justicia se determina un ingreso mayor usted tiene derecho a cobrar una suma mayor obviamente cuando vaya a la justicia le van a decir acá hay una cosa juzgada así que cuanto mayores recaudos puedan tomar dejando condicionado el consentimiento en el ámbito administrativo mejor pluriempleo ustedes pueden tener trabajadores que cotizan a más de una red no es poco frecuente que haya un trabajador por ejemplo que trabaje en la parte pública y privada a la vez tenemos dos sueldos se accidentan uno de los dos trabajos la pregunta es ¿cuál es el sueldo que voy a tener en cuenta? y a veces nos olvidamos de indagar al trabajador si además de ese trabajo por el que nos vino a ver y se accidenta uno tiene otro muchas veces lo tiene ¿cuál es el sueldo? ¿tomo uno o tomo los dos sueldos o tomo el mayor? ¿cuál tomo? un antecedente de nuevo vuelvo al decreto 9688 decía que se computará el salario como si todas las ganancias hubiesen sido obtenidas del servicio del patrón para el que se encontraba trabajando al momento del accidente es decir se sumaban los dos sueldos ya en 1916 es lo que yo postulo y pienso que se tiene que prosperar a partir de la interpretación del artículo 45 del decreto reglamentario del 491 del 97 que regula este tema el artículo 13 perdón como reglamentario del artículo 45 de la ley de riesgo nos dice en sus primeros dos insisto ¿quién va a pagar? dice bueno aquí es donde sucedió el accidente o está el agente de riesgo si el agente de riesgo está presente en dos trabajos en donde debería en el mayor sueldo pero esto es ¿quién va a pagar? lo importante es el inciso 3 dice ¿con qué va a pagar? la cuantía de las prestaciones se determinará en relación los ingresos base del trabajador en las actividades que implique el agente de riesgo es decir acá me está diciendo si hay una enfermedad profesional se suman los dos sueldos esto está clarito en el accidente da lugar a interpretaciones dice o respecto de los empleados para los cuales perdón de los empleos para los cuales se hubiera encontrado trabajando al momento de producirse el accidente esto se puede interpretar de dos maneras que el trabajador tenga que estar trabajando para dos empleadores a la vez al momento de producirse el accidente o simplemente que tenga dos empleos al momento de producirse el accidente no es lo mismo se dan cuenta uno es muy poco común que una persona esté haciendo el servicio para más de uno podría pasar pero es muy restrictivo esta es la hipótesis que sugiere Ackerman por ejemplo de forma restrictiva yo no la comparto y si hay que hacer una interpretación hay que hacerla que más convenga al trabajador así lo resolvió otra vez el tribunal 3 otra vez cito voto del doctor Catani en un caso de La Plata donde recoge la suma de los dos salarios ¿por qué? por dos normas primero porque dice bueno si lo que hay que resarcir en el sistema de la ley de riesgo es la capacidad de ganancia no podemos ignorar que esta persona tenía capacidad de ganancia expresando sueldo y los dos se están cotizando a la seguridad social y los dos se están pagando a reter y segundo porque si hay alguna duda como les decía hoy artículo 9 la resuelvo a favor del trabajador bueno plureempleo vamos a pasar de largo creo que ya está lo que quería decir ¿cómo se calcula el promedio de los sueldos? en el artículo 12 muy fácil se divide por 12 esto lo simplificó porque antes se acuerda el salario diario que surgía dividir por 365 el anual multiplicarlo por 30,4 30,4 para reflejar el aguinaldo ahora es mucho más fácil se divide el total por 12 y listo y esto se ajusta por RIPTE mes a mes ¿cómo se hace el RIPTE? nosotros sabemos quizá hay gente que nos está acompañando hoy que nunca hizo las cuentas esto es muy fácil usted tiene que agarrar el RIPTE mayor que es el más nuevo y dividirlo por el menor es decir supongamos que un sueldo de acá le pongo un ejemplo de marzo del año 20 era 50.000 pesos nos fijamos en la tabla cuál era el índice RIPTE a marzo de 2020 era 6.500 el índice RIPTE lo traemos ahora marzo del 22 puse marzo porque es el último RIPTE que está publicado en marzo del 22 el RIPTE estaba el índice RIPTE en 13.855 ¿cómo se hace el cálculo? se divide el mayor 13.855 por el momento del hecho de 6.500 nos da un coeficiente de ajuste de 2.13 ¿qué quiere decir? que hay que multiplicar los 50.000 por 2.13 para traerlo a valor de hoy nos da 106.500 consejo hagan las cuentas de ustedes no esperen que llegue a la comisión médica la planilla para ver cuánto le van a cobrar usted tiene que estar un paso adelante y ir viendo ya si van a prestar conformidad o no y si la comisión médica está de acuerdo con la indemnización que usted ya calcular esto se hace mes a mes durante todos los meses había una discusión no la voy a decir ahora no quiero perder mucho tiempo pero si esto se estira hasta cuándo como el artículo el inciso 1 del artículo 12 no tiene una fecha de corte alguna parte de la doctrina y solicita o pide que se siga actualizando por RIPTA hasta la fecha del pago yo pienso que no pienso que la lectura sistemática de los incisos del artículo 12 va poniendo un corte y arranca otro método de ajuste por eso los 12 sueldos anteriores al accidente hay que ajustarlos con el RIPTA hasta la fecha del accidente ahí tenemos un sueldo actualizado a la fecha del accidente desde la fecha del accidente o primera manifestación invalidante en adelante hay que aplicar el interés como un criterio de ajuste de una deuda de valor esto es importante tenerlo en cuenta no es una tasa de interés es un criterio bastante inadecuado de ajuste de una deuda de valor por lo cual no tiene una tasa de interés después hay que aplicar igual una tasa de interés obviamente la comisión médica no la van a aplicar pero la justicia así prospera fíjense que el decreto 669 que nos dejó Macri antes de irse cuando las tasas activas estaban disparando dijo no bueno pongan el RIPTA porque esto está saliendo muy caro las ART ahí en Capital han hecho la acción el amparo para frenar la aplicación de esto que yo tengo entendido sigue vigente esa medida cautelar de hecho no se aplican en la comisión en las comisiones médicas no se aplican la justicia no aplica nadie el 669 tiene 200.000 proyectos de reforma para modificar ahora la pregunta es el 669 sigue teniendo resultados menores a la tasa activa fíjense que no acá hice la comparación claro cuando lo dictó Macri en 2019 teníamos la tasa activa del 57% del RIPTA en 37 pero ahora las paritarias están unos puntos arriba de la tasa de interés con lo cual desde el año pasado por lo menos es más conveniente el RIPTA que la tasa de interés o sea que si la aplican el 69 no se haga mucho problema que va a estar bárbaro por lo menos en estos periodos y creo que esta tendencia va a seguir así bueno como les decía está suspendida por una medida cautelar y vamos al tercer párrafo establece a partir de la mora en el pago de las prestaciones la tasa activa del Banco Nacional acá sí como una tasa legal moratoria que ustedes en capital no tienen mucho problema pero esto lo festejamos en la provincia porque si no se nos aplicaba la tasa pasiva digital y esto es bastante superador en ese sentido bueno el ajuste por RIPTA para ir terminando sobre qué se aplica esto se ha discutido y hoy no hay duda que solamente se va a aplicar sobre las sumas fijas y los importes mínimos previstos en la ley de riesgo de trabajo porque en algún momento se sugería que el RIPTA se aplique al resultado de las fórmulas y esto la verdad que no prosperó y de hecho hoy es a partir de una reforma legislativa de pronunciamiento judicial está bastante claro que el RIPTA solo se sirve para ajustar además del ingreso base en el primer año o en el año anterior del siniestro las compensaciones adicionales del artículo 11 y todas las sumas mínimas sobre el artículo 3 no voy a avanzar mucho no es el tema de hoy ya dije a qué rubro se está destinado a indemnizar el artículo 3 la 26.773 es una lástima que las circunstancias ya resulta no se aplica a los accidentes initíneles sobre lo cual no estoy de acuerdo pero la realidad es que hoy tanto en provincia como en nación caso expósito en nación Carabajal en provincia no aplica esto a los accidentes initíneles con lo cual no estamos para nada de acuerdo lo importante en todo caso en cuanto al artículo 3 de la 26.773 es sobre qué suma se aplica el 20% y esto es importante aclararlo se aplica sobre el artículo 11 más cuando fuera procedente más la suma del artículo 14 o 15 o 18 y esto lo aclara el artículo 3 del decreto 472 que dice que se aplica sobre una más la otra no solamente sobre el resultado de la fórmula sino también sobre la suma adicional se suma todo y sobre todo el 20% adicional para ir cerrando cómo se calculan indemnizaciones usted no no le voy a explicar cómo es la fórmula es muy simple si vamos a decir que cuando es inferior al 50% no hay ningún debate cuando es mayor al 66% tengan en cuenta que es el 100% no incurran en el error que a veces incurre de hacerlo por 80 puntos de incapacidad por ejemplo por 100% capacidades 80 porque si es 66 ya la tienen que hacer por 100 yo he tomado examen en el cobrado y muchas veces incurrían en este error de hacerla por 90% yo se los hago a propósito les pongo tiene 93% de capacidad de la cuenta y la hacían por 93% no hay que hacerla por el 100% la gran invalidez bien esto es lo que me interesaba destacar cuando tenemos un rango de incapacidad entre 50 y 66 puntos ¿cómo se hace la cuenta? acá hubo un debate que yo digo muy platense porque realmente lo fue en el sentido de que en los casos vamos a avanzar de la cuadra Paz Daniel Ochoa Gallano es un caso también del estudio mío de hace muy poquito se resolvió que en esos casos se aplica un cálculo actuarial se aplica un cálculo que da una suma muchísimo mayor ¿por qué? porque no hay que confundir el modo de pago con el modo de cálculo ¿si? cuando se drogó el modo de pago en forma de rentas no se modificó el artículo 14.2b el artículo 14.2b dice que hay que pagarle una renta hasta que la persona se muera prácticamente así palabras más palabras menos entonces cuando hay un pago único hay que sacar el valor presente de esa renta periódica vitalicia ese es el costo real de las incapacidades ¿puede haber una inconsistencia? si la puede haber ¿es posible que una incapacidad de 66 da más que un fallecimiento? si con este cálculo si pero eso es lo que dice la ley de riesgo de trabajo ¿qué pasa? que el decreto fíjense algunas cuentas que acá le hago aplicado este cálculo del 14.2b en un caso de una persona que tiene 40 años de edad perdón un 55% de incapacidad le da 14 millones contra 2 millones es enorme la diferencia yo en el que bajó de la corte de Gallano la liquidación se aprobó en un caso muy viejo pero ya había cobrado 300.000 porque después se entendió que se aplicaba el 14.2a y la corte dijo no está bien tiene que aplicarse 14.2b y fueron 2 millones de pesos más en definitiva hoy no es mucho dinero pero a esa persona le significó cobrar 8 veces más de lo que se había cuantificado y esto está reflejado para ir terminando para ir terminando las tasas de interés que se aplican nosotros no hay una tasa de interés legal salvo la del artículo 12 inciso 3 cuando está determinada la incapacidad pero para el periodo anterior a la determinación de incapacidad no hay una tasa legal por eso que ustedes en la comisión médica van a estar 3 años dando vuelta con un caso desde que tuvo el accidente dos años de incapacidad laboral temporaria más el periodo que le transmiten en la comisión médica y no le van a dar nada de interés por todo ese periodo caído durante la tramitación sin embargo esto en la justicia prospera porque el daño genera intereses de que se produce sí o sí tiene que haber intereses de que se produce esto es donde se surge del artículo 2 de la 26.773 y de un principio más general del 1748 del Código Civil los intereses se deben de que el perjuicio se produce entonces con estas normas ustedes pueden pedir una revisión judicial de eso que se les pagó sin interés yo sería más de la idea de no hacer un acuerdo y reclamarlo directamente a la justicia por ejemplo la corte de la provincia de Buenos Aires en el caso Bruno estableció que esos límites esos pisos mínimos por ejemplo la ley de riesgo de trabajo tenían que vendar intereses a la tasa pasiva digital desde la fecha del hecho un dato curioso la superintendencia de riesgo de trabajo actualiza los pisos por la tasa activa no hay ninguna norma que autorice hacer eso y la verdad que es bastante positivo pero si ustedes van a ver cuando les hacen el piso y lo comparan con el piso vigente a ese momento y si esto no tiene nada que ver ¿de dónde sacamos esta norma? le aplican el RIPTE tampoco da le aplican la tasa activa y ustedes van a ver que la comisión médica está actualizando los pisos inundatorios por aplicación de la tasa activa pero si no fuera así en la justicia no hay ninguna duda que prospera la tasa de interés en los casos anteriores las 27.348 que todavía están en trámite en la provincia de Buenos Aires muchos tribunales están aplicando esta solución que fue indirectamente aprobada en el caso del INSE la corte de la provincia de Buenos Aires que es aplicar la tasa activa prevista en la 27.348 a partir del 3 de marzo 2017 como fecha de entrada en vigencia esto en la plata está operando en algunos tribunales y la corte cuando fue cuestionado este título lo convalidó diciendo esto no viola mi doctrina legal y no da el monto para que yo me meta a tratar esto indirectamente lo convalidó finalmente y ahora quedo ya sujeto Facundo a las preguntas que quieran cuando se aplica el artículo 12 decíamos que igual tiene que haber un interés y cuál es el interés si conceptualizamos a la deuda en la administratoria de la ley de riesgo como una deuda de valor la adopción de la corte es una tasa pura del 6% anual y esto en la plata en varios tribunales se está prosperando algunos lo dan algunos no dan nada pero a ver tengamos en cuenta estamos hablando de que le aplicamos la tasa activa al Banco Nación desde la fecha del hecho y además porque eso es un criterio de ajuste en la deuda de valor el 6% anual esta es la tasa de interés compensatoria de una deuda de valor algunos no lo aplican y solamente aplican la tasa activa bueno ya estoy con esto voy a quedar sujeto a las consultas que quieran hacer bueno Eduardo extraordinaria la clase la verdad que la cantidad de temas que abordaste y todos con la jurisprudencia desde ya te voy a pedir después que nos acerques el powerpoint y vamos a ir buscando los fallos porque son muy interesantes no sé Mariana si querés empezar vos con las preguntas ahí estoy bueno voy a comenzar bueno bueno sí la verdad que yo también tenía un par de preguntas y se iban respondiendo solas a medida que iba avanzando así que bueno las taché las que tenía yo pero de todos modos tengo un par una colega nos consulta que recién estaba leyendo en el chat por el tema del club y empleo ella consultaba específicamente si una persona trabaja bajo relación de dependencia de un empleo público por ejemplo y después también tiene otra actividad por su cuenta como monotributista ahí como sacaba el salario creo que acá hay una cuestión sobre si es o no tu empleo en todo caso este ejemplo pero prefiero trasladarla te la contesto te la contesto en principio no yo para ese caso como no cotiza hoy esto es una discusión muy importante para llevar adelante los colegios ¿por qué los monotributistas no tenemos o los autónomos que sean monotributistas o inscriptos de IVA ART si debiéramos tenerla debiéramos tenerla está así previsto desde un decreto creo que del año 2000 que la superintendencia de riesgo de trabajo no lo reglamenta hace más de 20 años que dice incorpórese a los monotributistas difiere hacer la implementación a la reglamentación de la superintendencia de riesgo de trabajo bueno es al margen contestándole a la colega como no cotizó a ninguna ART ese salario de monotributo no va a considerarse pluriempeo en ese caso sería recomendable hacer una acción de reparación integral porque ahí sí sin ninguna duda puede sumar los dos sueldos para una reparación integral para la ley de riesgo no bueno perfecto respondido entonces después te consultaba también por mi cuenta en una consulta en realidad nosotros tenemos siempre la discusión sobre por qué los interés no se aplica a las compensaciones adicionales de pago único en superintendencia de riesgo de trabajo que también recién hacía referencia a eso sí sabemos que el juicio está fuera de discusión se aplica cuando procede obviamente va con los intereses que marque la sentencia pero superintendencia no no hay chances de agregarlo y hay veces que hay mucha diferencia entre que sucedió el accidente a la primera manifestación invalidante y que se hace la aplicación a veces pueden pasar dos años tranquilamente tres años y mucho dinero por todo ese tiempo transcurrido que no genera intereses en definitiva esto se basa en algún o sea tenemos una carencia normativa o sea faltaría algo que ese reglamento se basa en alguna reglamentación que usted haya leído de la superintendencia de riesgo de trabajo parece ser una práctica restrictiva de la superintendencia de riesgo de trabajo pero claramente la 26.773 también habla de que los intereses se deben de que el perjuicio se produjo y el problema acá está con la suma adicional del artículo 11 porque los pisos no hay problema los pisos yo ya referí si el monto indemnizatorio está por abajo del piso no hay problema porque el piso sí le aplica la comisión médica una a ver denme un segundito que tengo que abrir a mi hija ya está la pregunta iba también al tema de las compensaciones adicionales de pago único más que nada que ahí es donde no lleva actualización en los mínimos se va a tomar siempre valor histórico sí como no se toca siempre valor histórico la CAPU es el tema y incluso nosotros de la asociación y la comisión la que hemos planteado con FACU de hacer un pectorio la superintendencia de riesgo de trabajo para que ese reglamento o sea si es una carencia digamos legislativa reglamentaria como ¿por qué se aplica de esa manera siendo restrictivo y obviamente siendo que no corresponde? pero bueno ahora lo dejo que continúe pero está está muy bueno lo que vos decís porque quizá lo corrijan la técnica con buenas intenciones digamos si le aplican una tasa activa que no está prevista a ningún lado a los pisos ¿por qué no a las sumas adicionales dejarlas congeladas tantos años? yo no entiendo estás dos años en capacidad laboral temporaria más todo el trámite de la comisión médica y te aplican el valor de la suma adicional prevista al momento del hecho eso debería actualizarse de alguna manera no costaría mucho decirle a la superintendencia miren que esto está originando judicialización que es lo que ustedes no quieren y en la corte de la provincia por ejemplo ya dijo que esto hay que pagarlo con interés quizá lo corrijan sí tenía cuestión de ver si hacemos algún petitorio ya lo vamos a hacer está en carpeta para hacer ya y sacar dentro de poco porque es un problema que estamos teniendo en muchas denuncias de muchos colegas sí después el tema también al comienzo de la charla le he referido que tiene un caso de una persona que hizo una acción para lograr una prótesis biónica me interesaba saber qué tipo de acción fue esa y bueno a través de acción entiendo que se logró o no pero qué tipo de acción hizo mirá la verdad que no llegó una sentencia todavía ahí el abogado de la ART la verdad que tuvo una actuación destacable prácticamente un allanamiento sin hacerlo pero facilitó la provisión de la prótesis lo que sí yo tramité una acción sumarísima y el tribunal me hizo lugar a esto que no es poco porque después los traslados empiezan a volar lo pedí que tramite así con un carácter preventivo que le asigné a la acción fíjense que el código civil dice que cuando hay una acción preventiva tiene que tramitar por el carril procesal más rápido y yo digo bueno la prótesis es para prevenir un mayor daño un perjuicio psiquiátrico y además generalmente este tipo de prótesis hay que instalarlas antes de que haya una fibrosicatrización de todo el muñón y demás porque trabaja con las terminaciones nerviosas así que el tiempo también es importante yo les puedo pasar la carátula es Franco Walter contra Federación Patronal y está en el tribunal de trabajo número 5 de La Plata ahora no tiene sentencia lo que pueden ver ahí es mi demanda y si alguien la quiere usar bienvenido bueno doctor gracias si en realidad yo a veces nos pasa creo que a todos estas cosas de que tenemos clientes que realmente tienen accidentes muy graves y como usted también decía uno les quiere ayudar más allá de la cuestión económica o indemnizatoria y necesitan ellos calidad de vida y esto es calidad de vida y quizás a todos nos puede pasar que ellos necesiten alguna otra acción nuestra no solamente la cuestión indemnizatoria sino algo como esto esperame un segundo a ver si puedo compartir ¿se ve? no yo no ah que lástima bueno no importa ahí está porque tenía el video con el chico moviendo la mano cada dedo y una sonrisa que a mí me sacó una lágrima te digo porque sí claro por supuesto y es muy importante ayudarlo también por eso un día que me vino a ver y hasta que lo tuvo esto que fue bastante rápido la verdad que fue muy positivo sí seguramente bueno por mi parte queda una pregunta en el chat Facu pero si querés igual vos ahora yo la leo la pregunta del chat bueno yo tengo dos preguntas para trasladarte Eduardo una que me parece que digamos he escuchado varias formas de solucionarlo pero me interesa mucho escuchar la tuya es qué pasa digamos cómo calculamos el ingreso base cuando el trabajador prestó tareas en menos de un mes porque antes teníamos la división por 3,365 y la multiplicábamos pero hoy por hoy tenemos un promedio cómo entendés vos que se soluciona el problema ese yo creo que ahí hay que dividir por la cantidad de días trabajados el sueldo mensual no, no, no no hay ninguna a pesar de que parece increíble es muy común accidente el primer día de trabajo es lógica porque la persona está cero capacitación cero instrucción entra y se accidenta el primer día y al final nos viene a ver con un recibo de sueldo que tiene 30 días pero uno solo corresponde sacar entonces es muy fácil dividimos por la cantidad de días antes del accidente y listo por uno por ejemplo si hay que sacar un solo día el sueldo del mes por la cantidad de días que tuvo el mes y se acabó en eso no queda otra alternativa en ese sentido común ¿cómo si no lo resolverías Facundo? no, no, no yo también entiendo digamos que tendría que ser un proporcional pero he visto antecedentes donde están tomando el mes entero si, en ese momento nosotros tenemos uno que tomaron el mes a locuras pero bueno por eso mismo obviamente no voy a cuestionar una forma de resolver que es favorable al trabajador en este caso pero a mí me parece que no sería lo más adecuado de derecho no, es que la que vos me decís por ejemplo en el caso que yo te digo de un trabajador que el primer día se asienta si le toman el mes entero la indemnización va a ser 30 veces inferior 30 veces inferior que sacar el costo del día ahí la doctora Karina Gómez Sancede que tal doctora levantó la mano si quiere desmudearse ¿cómo le va doctora? ¿qué tal? buenas tardes le quería hacer una pregunta como estamos en una época de justamente tanta inflación y en que pierden poder adquisitivo todos los montos y todas las prestaciones que se depositan si tuviéramos por ejemplo el caso de una consignación de una RT en favor de una menor supongamos por un fallecimiento de un trabajador se fija la prestación se homologa en sede administrativa y se hace el depósito en forma tardía supongamos un par de meses dos, tres o cuatro meses después ¿usted entiende que se podría aplicar alguna otra tasa además del artículo 11 de la 27.348? no, pero esa tasa es suficientemente compensatoria estamos hablando de la tasa activa de Banco Nación hasta el efectivo pago es más si fuera el inciso tercero estamos hablando de que se capitalizó todo y se le aplica la tasa activa para mí es suficientemente compensatoria ahora lo que voy a decir revela una práctica de las ART que es siniestra lo que hay que oponerse es a tramitar obligatoriamente los fallecimientos en el ámbito administrativo esto es otro tema ojo la superintendencia tiene agenda reglamentar esto pero no lo tiene reglamentado generalmente se inicia por acuerdo o por rechazo pero si no está rechazado no tenés forma muchas veces incluso el IBM que se considera es a lo mejor del año anterior porque entre que se presentan las partes hacen el acuerdo y todo o sea ya tenemos un IBM bastante desalte pero además se van a terminar consignando si hay menores siempre entonces el tema se termina judicializando y ese acuerdo que se logra en esa administrativa es nulo totalmente nulo porque no hubo la representación promiscua de la asesoría de menores no está previsto ninguna instancia de consulta de la asesoría de menores fíjense el código civil que ahora habla de representación necesaria que dice que es nulo todo lo que se pacte en relación a los intereses de los menores y la intervención de la asesoría de menores entonces le mandan a tribunales una cosa ya cocinada un acuerdo ya cerrado para que difiera los pagos nada más en la parte de los menores me parece que eso a mí me hace muchísimo ruido y yo demandaría directamente como he hecho hasta ahora de demandar fíjense el tema está en la mora el artículo 4 de la 26 773 te dice la RT te debe la indemnización dentro de los 15 días de determinada la incapacidad ahí no te queda otra ir a la comisión médica y determinarla o de acreditar el fallecimiento no dice de que voy a la comisión médica y aprobamos un acuerdo la mora está desde los 15 días posteriores al fallecimiento que vos la acreditaste por carta de documento y demás yo metí una demanda la RT me dijo que era prematura se me allanó y fuimos con las cotas a la corte la corte de la provincia lo confirmó cotas a cargo de la RT porque yo había intimado puse toda disposición y la RT seguía dando vuelta queriendo que yo vaya a la comisión médica que vaya a cualquier lado no sé a qué y ese caso está y la corte de la provincia de Buenos Aires lo confirmó Pérez Nancy con Federación Patronal interesante porque es de hace un par de meses nada más ok muchas gracias bien yo respecto de eso Paco le quería comentar algo al doctor porque como hablábamos siempre con Facundo y las personas de la comisión ahora hay muchas casos de fallecimiento por el tema del COVID que quizás antes no había tanta cantidad y han llegado muchas boleras casos de fallecimiento por primera vez entonces esto es un tema en el mundo de fallecimiento pero específicamente con esto que acaba de decir digamos hay RTs que se niegan a pagar honorarios y que es un no rotundo no hay chance no existe la posibilidad y que después de hacer el reconocimiento de enfermedad profesional uno tiene que llevarles toda la documentación y por supuesto adhonoren no pagan honorarios de ningún tipo entonces el tema es uno tiene que brindar la documentación porque obviamente no hay muchas alternativas al respecto porque tampoco le puede intimar si no dio la documentación porque es como bueno te doy la documentación pero necesito después hacer un preacuerdo pero te dicen no yo preacuerdo no hago y hay un caso que nos consultó incluso Agustina Elías que directamente le transfirieron el dinero a los derechos habientes y no se hizo ni siquiera el preacuerdo ni siquiera una espribanía entonces es como bueno cuál fue la participación del letrado en realidad cómo va a probar después que él participó el reconocimiento sí pero después lo que es más digamos cuantificado económicamente no se puede probar que participó porque digamos que le pasaron para arriba y esas cosas nos está pasando por suerte no con todas las ART pero hay una específicamente que lo hace entonces la consulta sería cuál es la solución en estos casos una que es de la plata me parece no me pasó con una de la plata pasó con una de acá pero bueno quizás puede ser no me ha sucedido pero puede ser que sea también una de la plata y mirá ahí el colega estamos hablando del interés del colega ahora porque trabajó y no le quieren pagar y bueno ¿qué hizo el pogón a él? ¿qué hizo el pogón a él? y que le diga a quien corresponda que omitieron el tránsito previo obligatorio y que en ese tránsito previo obligatorio se hubiesen generado costas es verdad que las ART durante toda la pandemia consignaron estos tipos de casos y depositaron la consignación pidiendo transmisión de costas porque si iban al procedimiento administrativo tenían costas y lo peor yo cuento las ganadas pero las perdidas también hay jueces que avalaron la imposición de costas por su orden a mí me pasó en Loma de Zamora un tribunal que tiene tres juezas lo que es Loma donde me aplicaron las costas por su orden el monto era suficiente como para pelar y no me dejaron sacar el giro hasta que no se consienta la imposición de costas callame la boca así podía cobrar la viuda es temerario algo va a pasar con esto porque no está claro si yo digo que estamos eximidos del tránsito previo obligatorio es muy probable que los jueces me digan no no vaya a la comisión médica marché tipo gonza si voy a la comisión médica no tengo un procedimiento y la ART entra a jugar de esta manera te pago por afuera te consigno porque hay menores sé que la superintendencia ya tienen carpeta este tema y que están proyectando alguna reglamentación para el trámite de fallecimiento yo por lo pronto el consejo al colega es pongo toda disposición por carta o documento a veces es un montón de documentación una maña de la profesión que uno adquiere con los años yo voy al correo y lo mando por el servicio de confronte y sellado ese servicio permite agarrar un sobre y documentar y dejar el registro de todo lo que pusiste dentro de ese sobre y te sella el correo cada una de las copias y eso es lo mismo que haberlo llevado a la mesa de entrada de la ART entonces vos te quedas con una constancia de todo lo que le mandaste viste que te lleva un teledrama y te dice bueno me tenés que dar todo esto darle la declaratoria de heredero o la acreditación del vínculo sobre todo cuando son convivientes que es más difícil si yo pongo todas las partidas de nacimiento todos los recibos de suelo lo tengo que me ponen en el sobre voy confronte y sellado e intimo 15 días págueme porque ya lo acredité o le hago judicial día 16 meto la demanda el consejo no se queden esperando a ver que va a hacer la ART intimenlo cúmplanlo y metan la demanda que las costas están yo les doy mi precedente de la corte de la provincia de Buenos Aires si el tema es jugar en que ellos en ese en ese trayecto no transfieran ya el dinero del capital y después ahí bueno uno queda a mitad de camino pero bueno siempre existe la chance de probar de pedir una regulación de un horario si tratar de salvar si hay menores siempre se va a judicializar ah si 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 ahí si yo agregaría en este caso teniendo en cuenta también que tuvimos muchas charlas del doctor aquiela gink nuestro director de derecho informático que por ahí para ahorrar los costos del confronto notarial también lo que podría hacerse es enviar directamente por vía de mail certificado que por ahí va a ser más económico que vean las charlas que dio el doctor a gink al respecto porque la verdad que es una variable mucho más económica que lo que es el confronto notarial pero bueno yo igualmente coincido claramente con lo que usted plantea doc yo acá voy a trasladar una pregunta que hace Hugo García creo entender cuál va a ser su respuesta pero bueno buenas tardes ¿se podrían acumular los intereses del inciso 2 del artículo 12 de la ley complementaria con más los intereses del acta 2658 de la Cámara Nacional de Aplegación del Trabajo? ¿no sería una duplicación? pregunta en teoría no en teoría no es una duplicación lo que pasa es que cuando vos conceptualizás deuda de valor y esto es así en provincia y en nación no debería aplicarse una tasa bancaria sino una tasa pura entonces no serían los de la resolución sería otro el 12 que es la tasa que se le aplica la Cámara Nacional a la tasa pura no pero yo creo que si no me equivoco si hubo un caso de la corte de nación no lo tengo presente en la carátula que llegó una deuda de valor que estaba cuantificada además con intereses bancarios y dijeron no acá hay que aplicar otro tipo de intereses la solución sería esta ahora si nación dice el 8 el 10 o el 12% anual eso no lo sé en provincias el 6% anual la doctrina tradicional desde hace muchos años correcto y esa pregunta que me imaginé por donde iba a ir su respuesta porque yo coincido me gustaría también saber tu opinión Eduardo en otro tema que yo vengo planteando hace mucho tiempo y muchas veces lo planteo en los juzgados y no tiene mucha recepción que es yo considero al igual que vos que el inciso 2 del artículo digamos del 11 la ley complementaria lo que hace es aplicar una tasa de ajuste al ingreso base que luego se integra a la fórmula polinómica por ende no es una tasa de interés y siendo ignorar enunciables las prestaciones yo realmente no entiendo como los juzgados y tribunales homologan acuerdos con quita porque en realidad están quitando capital y algo que no se permite por ejemplo en sede administrativa entonces esto yo lo expuse en el congreso de Sartre de que en sede administrativa no se permite quita y en sede judicial entonces no sé cuál es tu opinión al respecto de esto mirá ¿sabes cuál es mi opinión? que si aplicaran el RIPTE del 6 y el 9 esta duda se despejaría porque ellos leen que dice tasa de interés y ya piensan que esto es una tasa de interés como vos decís el interés en el artículo 12 apartado 2 no rige como un interés compensatorio no hay ningún interés compensatorio es un criterio de ajuste entonces si pusieran el RIPTE como decía el 669 no me podrían decir ya están los intereses pagos quedaría más claro lo que falta es una comprensión de que esto es una deuda de valor y que hay que actualizarla lo decía Lorenzetti desde que comentaba la 24.028 las prestaciones de la ley de riesgo son deuda de valor hoy se cayó un poco la boca pero ya lo tenía bien establecido y lo tiene bien claro porque es un jurista notable todos los tribunales tendrían que entender esto ¿es una deuda de valor? si es una deuda de valor debería desde mi punto de vista olvidate también del RIPTE aplicás el criterio del 208 el sueldo vigente en el momento del pago y se acabó la historia y después ponés la tasa de interés que te parezca tenemos a la doctora Mercedes Rizzo Patrón que levantó la mano doctora ¿puede desmutearse? ¿Después? no, apagó la cámara a ver ¿se puede desmutear doctora? ay, perdonen ahí está se me mezcló todo disculpe no, doctor yo estaba tratando de ver si el sumarísimo del que usted estaba hablando hace unos minutos es Franco con Federación Patronal ¿dijo? sí, exactamente sí porque yo estaba viendo la MEV tratando de ver perdón, perdón me confundí el nombre es Maldonado Franco ah, Maldonado Franco ok, porque estaba viendo otro era otro juicio no, no Maldonado perdóname Maldonado Franco perdóneme y esa acción fue planteada como una ¿de qué forma lo planteó? digamos ¿como una medida autosatisfactiva? no, no lo planteé como una demanda sumarísima por prestaciones en especie y planteando que las prestaciones en especie no están sometidas a un tránsito previo obligatorio por la Comisión Médica por el artículo 1 de la 27.348 dice el trabajador cuando quiera determinar su incapacidad tiene que ir a la Comisión Médica pero nadie te obliga a ir a la Comisión Médica por las prestaciones en especie en forma previa esto fue algo que discutimos un poquito con el tribunal después lo terminó entendiendo y corrió traslado primero querían correr traslado me dijo sin perjuicio que después vaya a la Comisión Médica como diciéndome miren no me venga después a plantear la indemnización acá a cuenta de esta de esta excusa esto si lo podemos tratar acá lo demás vaya a la Comisión Médica me entiendo fíjate Maldonado perdón me confundí no hay ningún problema después voy a mirarlo ahí está bueno tengo una pregunta más que está haciendo el colega Cristian Arnedo que dice en los casos de trabajador mal registrado no se puede reclamar la indemnización al empleador en el juicio laboral la consulta va en relación a lo que dijo dejar un escrito antes de la homologación informando diferencia al ingreso base pero el empleador no es el sujeto pasivo de la ley o sea yo creo que si lo hace quizá se mete una falta de legitimación pasiva porque la ley pone eso en cabeza del ART incluso ante la falta de declaración de salario incluso ante el trabajador negro si el empleador está afiliado vos no le podés pedir ninguna prestación de la ley de riesgo de trabajo sin el riesgo de que te metan una falta de legitimación activa pero yo no veo mucho problema yo lo estoy tramitando en hacer la demanda por la diferencia contra la misma ART porque cuando te digan a vos acá hay una cosa juzgada vos hiciste un acuerdo yo le contesto no puede haber cosas juzgadas sobre algo que no podía juzgar usted no tiene competencia para resolver el ingreso base entonces sobre eso no hay cosas juzgadas la incapacidad yo no cuestiono la incapacidad la acepté esto ya está lo único que vamos a discutir en el objeto del juicio posterior es si el ingreso base era el que correspondía o no y le voy a recordar después que ellos no tenían competencia y no me lo quisieron resolver así que me parece que no vas a tener problemas no deberíamos porque acá puede pasar cualquier cosa bueno no veo más preguntas no sé si algún otro colega quiere hablar si es así los invito a desmutearse si no bueno Eduardo la verdad extraordinaria la clase ahí vas a poder ver en el chat los saludos que seguramente van a empezar a llover la verdad que la cantidad de temas que has tocado y la claridad conceptual que manejas es impecable te agradezco nuevamente muchísimo por haberte sumado a darnos esta clase espectacular antes de cederte la palabra para que te puedas despedir de todos los colegas que se sumaron voy a anunciar que el próximo 19 de mayo a las 17 horas mismo ID y contraseña va a estar el doctor Juan Formaro dando una clase que va a versar sobre accidentes y enfermedad de trabajo la inconstitucionalidad de la opción excluyente y la reparación plena de los daños así que los invito a todos la semana que viene en el mismo horario con el mismo ID a sumarse a la nueva clase así que bueno muchas gracias Eduardo nuevamente te cedo la palabra para que te despidas y la verdad sumamente agradecido gracias a ustedes el martes ¿el martes dijiste? el martes 19 el martes me estoy sumando a escuchar a mi amigo Juan Formaro que es mucho mejor orador que yo es un medio atrolondrado pero por eso hago un power después se los paso y saquen la data que les sirva gracias por invitarme chicos y saludos a todos muchas gracias el power es la nueva biblia me parece excelente vamos a compartir luego cuando subamos el video de la clase vamos a dejar un link para que puedan descargar tanto el power como el material que pase Eduardo muchísimas gracias muchas gracias a todos los que se sumaron que termine muy bien el día y nos vemos la próxima semana gracias adiós chao chao